¿Y qué más les digo? Que les quiero mucho. ¡Que viva Matías Romero! Desde Oaxaca, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que Matías Romero Avendaño fungiría como una de las sedes nacionales de operación del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el corazón del proyecto, un reconocimiento por encima de otras ciudades y municipios de esta región. Matías Romero contará con un centro único de despacho, talleres, un centro de abasto, un edificio corporativo y una escuela de capacitación para todos aquellos involucrados en el desarrollo del proyecto. En julio de 1894, el tren cruzó por primera vez los 310 kilómetros que separan Coaxacualcos de Salina Cruz, momento crucial para el nacimiento de la ciudad de Matías Romero. A diferencia de otros pueblos, no surge de un asentamiento humano en razón de la explotación agrícola o ganadera, sino con la necesidad estratégica de la consolidación del ferrocarril nacional de Tehuantepec, impulsado por el presidente Porfirio Díaz, zona que fue detectada por la prestigiosa casa inglesa Pearson. Matías Romero es la ciudad ferrocarrilera de Oaxaca. Lamentablemente, con la privatización de ferrocarriles nacionales en 1995, Matías Romero experimentó tiempos difíciles. Los talleres cerraron, los trenes de pasajeros desaparecieron, cerrando sus puertas tras la estación del ferrocarril el 31 de agosto de 1999. Y él nos ha asegurado que va a emitir el decreto presidencial necesario para hacer justicia a los ferrocarrileros. El Centro Único de Mando y Control conectará cuatro estados a través de tres líneas ferroviarias con más de 900 kilómetros de vías. Sus oficinas centrales en Matías Romero contará con 15 áreas principales, desde museos hasta helipuertos. Meganoticias.